Para este trabajo vamos a reciclar una caja de fresas. Lo que he hecho ha sido cortar unos trozos de cartón duro o cartón contracolado del mismo tamaño que hay, desde la parte donde está descubierta hasta la parte donde salen las patitas. Ahí voy a pegar con silicona caliente los trozos de cartón. Y de esta forma voy a cubrir los cuatro laterales de la caja. Voy a utilizar pasta de modelar de la marca DecoArt para tapar la llaga que queda entre el cartón y la madera y también para tapar las posibles imperfecciones que pueda tener la caja. Para tapar todas las letras vamos a aplicar una capa de gesso por el exterior de la caja. El interior de la caja la voy a pintar con la pintura Chalky Finish de DecoArt en color Inocencia. Para el decoupage de la parte interior de la caja voy a utilizar estas dos servilletas que voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Pongo la servilleta en el fondo de la caja y voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Para el decoupage de la parte exterior de la caja voy a utilizar esta servilleta de flores y de la misma forma voy a ir recortando los ramos, mojando y rompiendo la servilleta. También le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Igual que hemos hecho en la parte interior, vamos a decorar la parte exterior de la caja con los ramos de flores. Aplico el pegamento para decoupage por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Una vez seco el decoupage eliminamos el papel sobrante con una lima de uñas. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar pintura acrílica American DecoArt en color buttermilk. Vamos a integrar con una pequeña esponjita, vamos a integrar el color con la servilleta. Para proteger el trabajo vamos a aplicar el color con la servilleta. Voy a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt por toda la superficie de la caja, por dentro y por fuera. Para decorar voy a utilizar una cinta de encaje en color marrón y la voy a pegar con silicona caliente. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado, si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete marcando la campanita para no perderte ninguna novedad. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!